Radio TV punto MX, la nueva forma de ver la radio. Radio TV punto MX presenta. Radio TV punto MX, la nueva Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Menudeando. El día de hoy tenemos un programa súper interesante, amigos. Vamos a hablar del vino, de todas sus bondades, sus cualidades, qué es el vino, cómo se debe tomar, en qué momento, a qué horas, con qué acompañarlo, etcétera. Y para esto nos acompaña una persona, pues, un verdadero conocedor de este tema, que es Jesús Flores. Jesús, bienvenido. ¿Qué tal, Alex? Muchas gracias. Jesús es el sommelier de la casa Freixenet y les platico un poco su biografía. Él nació, naciste en el DF, ¿verdad? Así es. Y luego estudiaste la carrera de administración gastronómica. Así es, en la Universidad del Valle de México. En la Universidad del Valle de México. Alfredo es muy joven, tiene veinticuatro años, pero no por ello significa que no tiene un conocimiento súper amplio. Estudiaste un diplomado en vinos, cervezas y destilados por la Asociación de Sommeliers Mexicanos. Esto fue entre el 2009 y el 2010, o sea, estudiaste varias cosas. Así es, durante que estaba en la carrera, los fines de semana estudié el diplomado de vinos, posteriormente el de cervezas y el de destilados igualmente en fines de semana o por la tarde, noche, cuando no tenía clases en la universidad. ¿Alguna vez fuiste al mismo tiempo? Sí, fue, algunas veces fueron paralelos y algunos en vacaciones o ya trabajando, de hecho, también fue que que tomé la última parte del curso. Ok. Y luego, platícanos lo del CURD OF MÁSTER Sommeliers. Pues bueno. Es como muy importante esto, ¿no? Pues sí, es un, es una corte a nivel mundial que que certifica sommeliers, son cuatro niveles y bueno, voy empezando, voy en el nivel uno y ya estoy en proyecto del número dos para, para ir avanzando también en, en el certificación. Pues platícanos un poco de esta corte, ¿es de origen europeo o...? Así es, en Inglaterra es donde se funda y ahorita, bueno, también el donde tenemos más a la mano, pues es en, en Estados Unidos, donde sacan cada 15 días los cursos para que uno pueda asistir a, a realizarlos, ¿no? Te piden ciertas especificaciones que tienes que tener experiencia en el ramo, que tienes que dedicarte a esto, o sea, digamos, no, no es tan fácil que, que puedas aplicarlo, ¿no? Y aquí en México, ellos vienen y en algún, en donde te tomas el curso, donde te puedes certificar. Ok. O sea, si alguno de nuestros amigos quisiera tomar el curso, ¿cómo le hace? Pues bueno, tendrían que entrar a la página del curso Master Sommelier y ahí vendrán las especificaciones de la generación en la que yo pertenezco, fue la primera que se realizó en el, en Distrito Federal. Fue el fuera de Canadá y de Estados Unidos, que eran lo que hacían aquí en América, la primera generación de México que fue en marzo, fue la que yo apliqué. Bueno, ok, entonces, hablando un poquito de quién eres, tú estudiaste la carrera de chef. Así es, sí, gastronomía. Y en la carrera de gastronomía, yo la estudié, que por cierto, quiero mandar un saludo a todos mis compañeros de la Universidad Intercontinental, que nos acabamos de juntar, fíjate, después de veinticinco años de no vernos. Wow. Nos, nos juntamos en un restaurante en la Ciudad de México, y la verdad es que me dio muchísimo gusto verlos, este, y lo impresionante es que no ha pasado el tiempo, están igualitos, y este, y pero lo que sí es impresionante, es que después de tanto tiempo, yo creo que yo soy la única persona que realmente me dedico a lo que estudié, porque ya todos, como que al principio les empezaron a dedicarse, pero ya, unos son arquitectos y otros, este, trabajan en otra cosa que no tiene nada que ver, pero por eso la pregunta, dentro de la carrera, pues hay como muchas ramas, muchas, este, temas, ¿no? ¿Qué fue lo que te hizo dedicarte al vino? Porque yo me acuerdo que estudié un año de enología. Ok. Y sí, me encantó, me apasionó, pero no, pues no me dediqué, y nadie de mi carrera que yo sepa se dedicó al vino. ¿Qué fue lo que te trajo del vino para que te dedicaras? Pues precisamente, a mí me pasó algo muy parecido, ¿no? Quería complementar la parte de la carrera con, con los maridajes dentro de la, dentro de los módulos que tenemos de, de los semestres, una clase era destinada a bebidas alcohólicas, entre ellas el vino, ¿no? Vi que me, me traía mucho la atención y me acerqué a las asociaciones homenarios mexicanos, algunas ferias de vino, de, en fin, que, que hace aquí en México, ¿no? Y a partir de ahí dije, no, tengo que dedicarme a esto, me encantó, lo, lo busqué, tomé mis, mis diplomados y después, pues bueno, más adelante, fui encaminando de a poco mis prácticas profesionales también, hasta el punto en que cuando me gradué, dejé a un lado la carrera para dedicarme más a lo que había hecho como complemento. Pero yo creo que te sirve muchísimo haber estudiado la carrera de gastronomía porque, a fin de cuentas, el vino en muy pocas ocasiones se toma solo, ¿no? Definitivamente, ahora sí que es, es un elemento muy importante en la gastronomía, y aquí en México, pues de a poco la cultura del vino ha ido creciendo, la cultura de los maridajes, la cultura de, de no solamente que sea una moda, ¿no? Sino que en verdad la gente le está gustando y lo puede apreciar mucho más. ¿Y por qué el vino y no, este, el whisky o el tequila o el mezcal? No, definitivamente. ¿Por qué el vino específicamente? Pues bueno, creo que todas las bebidas tienen su, algo, algo que llaman la atención, pero el vino yo creo que es algo mucho más, algo más romántico también, algo, algo mucho más entregado, mucha más pasión, fuera de que, bueno, es un, es un, es un fermentado, entonces se tiene que tomar con mucho más, mucho más cuidado porque es un elemento vivo, ¿no? El vino es, es un producto que está en constante evolución, si no tenemos cuidado, pues bueno, podemos sufrir algún daño, ¿no? Entonces es lo más, lo que más me gusta del vino, ¿no? Que hay que tratarlo como algo vivo. Ok, entonces si quieres, pues vamos a empezar a hablar del vino. Perfecto. ¿Qué es el vino? O sea, yo hago preguntas como muy básicas. Ok. Este, porque, pues, quiero aprender mucho de ti. De acuerdo. Entonces, de entrada, ¿qué es el vino? Pues bueno, lo más importante del vino es que tiene que ser, furiosamente, un fermentado del mosto de la uva, porque muchas veces confundimos. ¿Qué es el mosto? Espérame. Ok. Está bien que nos hables con términos, pero ha de haber muchísimos amigos que han de decir, bueno, ¿y el mosto qué es? Ok, el mosto, digamos que es el jugo azucarado de la uva. Tenemos una uva, ya sea blanca o tinta, donde la estrujamos, y de ahí se obtiene este jugo, que viene con algunas levaduras propias de la uva, tiene azúcar y, bueno, obviamente toda la parte de líquida, ¿no? Entonces, digamos que el vino es un fermentado del jugo de la uva. Así es. Eso es básicamente. Eso es, porque muchas veces también confunden el vino con otros destilados, otras bebidas que no son propiamente viva. Claro. O sea, lo que diferencia al vino del brandy es que uno es fermentación y otro es destilación. Así es. Por medio de un vino base, por así decirlo, podemos obtener el brandy, ¿no? Exacto. Ok, ahora. Vamos, vámonos un poquito para atrás, ¿no? Este, el vino, la uva procede de la vid. ¿Cuánto tiempo? O sea, la vid se siembra. ¿Cómo obtienes una planta de vid? Ok, pues bueno, la manera de propagación de la vid son diferentes. Las más básicas son por a codo, extender de un brazo de la vid para generar otra. Puede ser por la misma semilla o puede ser también por implantes, ¿no? Que sea las embonas junto con una raíz que sea americana para que no tenga problemas de enfermedades. Y a partir de que esté sembrada la vid, tiene que pasar cuatro años aproximadamente para que podamos generar uva que tenga calidad para para vinificarse. Ok, o sea, si yo quiero producir uva, pues empiezo en el 2013, bueno, diría casi 2014, digamos que para el 2018 es cuando apenas van a empezar a dar los primeros frutos. Los frutos de calidad y aparte los experimentos, ¿no? Porque eso no quiere decir que ya esté lista, tenemos que todavía ver este, que te está comportando la vida en el terreno, si es una uva de calidad y a partir de ahí, pues bueno, definir qué tipo de vino se va a realizar. ¿Cada cuándo cosechas? Una vez al año, así que una vez al año es cuando tenemos las cosechas en la vid. Este, yo estuve en Napa hace poco tiempo y cuando estuve, todas las vides, se dice, estaban secas, todo seco, este, y no había nada, ni siquiera había trabajadores, nada, ¿no? Este, vi esto, ¿por qué? De acuerdo, bueno, en teoría no están, no están secas, lo que están, están reposando, probablemente haya sido en invierno, que eso posteriormente a la vendimia, entonces la planta entra como un estado de invernación, que la planta duerme, está descansando después de todo lo vigoroso que estuvo durante todo el año y hasta en esta latitud estamos hablando que a partir del mes de febrero empieza otra vez a reactivarse la vid para, bueno, iniciar otra vez su proceso de, de fruto. Y esto es igual para las uvas rojas que blancas? Así es, es el mismo ciclo que tienen, uno, algunos son más cortos y más largos según el, el clima, ¿no? Pero sí, en teoría todos los, todos los ciclos vegetativos de la vid es una vez al año. Ahora, ya tenemos la uva, ya estamos cosechando una uva de 4, 5, 6, x años, ¿no? Entonces la cosechamos y luego que se pasa a un prensado, porque es como muy típico imaginarnos, este, la escena de las mujeres que suben la falda y están pisando, ¿no? Sí, sí, sí. Que es la vendimia, no es como. Así es. Ok. ¿Qué sucede? Recogemos la uva. Pues bueno, también parte de lo que me gustaría platicarles es que mientras más vieja sea una vid, menos producto, menos uva va a darnos. ¿Cuántos años tiene una vid de vida? Depende que tanto la forces a que vaya dando sus rendimientos. Si es una vid normal, pues por ejemplo, en el caso de una bodega que tenemos que se llama Vitucultos del Prior, que produce un gran vino que se llama Costeros del Prior, son vides de hasta más de 80 años, ¿no? Las que tenemos produciendo. Muy poquita uva, muy poquita producción, pero de gran calidad, ¿no? Porque va concentrando mucho más los sabores y los aromas en estos, en estos racinos. Ah, o sea, con los años la vid produce mejores uvas. Sí, digamos que concentra más toda su fuerza en pocos racimos, a diferencia de algunas otras regiones que se pueden hacer mucho más volumen, pero esto, bueno, las plantas se cansan más y hay que cambiarlas ocasionalmente. ¿Cuál es la mejor región en México productora de vino? De, bueno, de, de, de vid, de uva. Pues, bueno, la que ha tomado más fama es, es, es Baja California, en la parte de, de Ensenada, ¿no? Ahí. En el norte del país. Así es, hay muy buenos productores, pero bueno, también, por lo que cuenta por nosotros, en Freixenet, aquí en la propiedad de México, en Salavivé, en Querétaro, hemos encontrado una muy buena zona para realizar vinos, sobre todo espumosos, bajo el método tradicional, que ha funcionado muy bien y que son los líderes en el mercado. ¿En qué otras regiones, nada más en esos dos? ¿Son Aguascalientes? Bueno, también hay Aguascalientes, también, de hecho, nos sortimos de, 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 uva de Aguascalientes, también encontramos en Chihuahua, ¿no? Coahuila también es un productor, pero bueno, los más importantes por, por volumen es, este, Baja California. Ok. Ok. En, en el país, ¿cuándo se hace la cosecha? ¿En qué mes? Ok, pues, estamos hablando más o menos por el mes de septiembre, a finales, cuando, eh, son las fiestas de la vendimia, y cuando todo se realiza de, de la uva, ¿no? También hay algunas, algunas vides que, eh, que dan su, su fruto antes que algunas otras variedades, ¿no? Entonces, también eso varía mucho. Entonces, aproximadamente son mes, mes, mes y medio, dos meses en los que dura este proceso. Ok, entonces, ok, ya tenemos la cosecha, ya tenemos la uva, el prensado. Así es. Donde vamos a extraer precisamente lo que platicábamos. Mosco. Mosco. Y a partir de ahí, pues, bueno, vamos a tener, eh, diferentes vinificaciones, ¿no? Bueno, si queremos tener un vino tinto, pues, tenemos la, una, unas uvas que son o negras o tintas, que precisamente el hoyejo, que es la cáscara de, de la uva, nos va a aportar el color. Si queremos hacer un vino rosado, lo haremos de la misma manera, pero la película, el hoyejo, eh, quedará mucho menos tiempo en contacto con el jugo. A ver, a ver. Las uvas blancas no tienen esta, esta pigmentación y no van a colorar nuestro vino. Ok. Hay uvas rojas que el líquido sea rojo. Sí, que son las, las, las negras y también podemos tener, eh, vinos. ¿Qué tipos de uvas hay? Bueno, hay, hay básicamente tres. Pero, digámoslas más. Hay básicamente tres, las negras, que son pulpa de color, junto con la, el hoyejo, eh, serán las tintas, que son el hoyejo de color y la pulpa blanca, en la cual podemos hacer vinos blancos a partir de uvas tintas y las blancas, ¿no? Ok, con esto, ¿te parece que nos vayamos a un comercial? Ok, perfecto. Vamos a un, un, un pequeño break y un corte y regresando, continuamos con esta interesantísima conversación. Ahorita nos vemos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestra sesión de consejos gastronómicos. En esta ocasión les voy a enseñar a hacer el corte parmetear. Básicamente se utiliza en las papas. Bueno, lo que hacemos es, acabamos de pelar una papa, una papa cruda, ¿sí? Y con un cuchillo filoso vamos a hacer unas rebanadas, digamos, como de un centímetro, centímetro y medio, cortamos las tiras, como de un centímetro, y luego, igual como de un centímetro, hacemos el corte transversal, y así nos queda el denominado corte parmetear. Acuérdense que para que las papas, una vez que estén cortadas, no se oxiden, les pongan un poco de limón, o las metan en agua con un chorrito de limón o de vinagre. Con esto amigos, terminamos. Nos esperamos en el canal.com. Gracias. Hola amigos, continuamos con esta interesantísima entrevista con Jesús Flores. A ver Jesús, nos quedamos hablando de los vinos, en los tres tipos de uvas, que tenemos las negras, que nos dan vino tinto, las uvas rojas, así se llaman, que son de jugo transparente, digamos, con cáscara, ollejo de color, y las blancas, que son las chardonnay, las típicas. Exactamente, las uvas verdes, ¿no? Por así decirlo, que van a elaborar únicamente vinos blancos, que el ollejo no tiene nada de colorante. Cuando un vino dice, en la, digamos, tenemos la botella, ¿no? Y dice, este, cabernet sabiñón, ¿es el tipo de uva? Así, se refiere a la variedad de uva, que bueno, hay n mil uvas que hay en el mundo, hay muchos que también son sinonimias, por ejemplo, la tempranillo, que es muy famosa, ¿no? En Cataluña se llama Uldelev, ¿no? Tenemos también la tinta del país, que sí, exactamente la misma uva tempranillo. Pero en Frecionet, ¿qué uvas usan? Por lo general. Bueno, también dependiendo de la región, y dependiendo de los tipos de vino, ¿no? En el caso del Cava, pues usamos las nueve que están autorizadas, pero las tres principales son nuestra insignia, ¿no? Que es el Charelo, el Aparellad y el Macabeo. Y aquí en México hemos adaptado muchas uvas de clima frío y algunas también que son como, que tienen estabilidad, ¿no? Que también pueden aguantar cambios de temperatura muy drásticos y que, bueno, son universales como el Chardonnay. Ok. Entonces, ya tenemos el jugo. El jugo es dulce, es amargo, ¿cómo es el jugo? Exactamente, es muy, muy dulce, precisamente tenemos muchísimo, muchísimo azúcar concentrada y que, bueno, esto al final, la fermentación trata de que las levaduras vayan a alimentarse del azúcar. ¿Las levaduras vienen de dónde? ¿Del jugo? ¿De la cáscara? ¿De dónde vienen las levaduras? En la cáscara hay algunas levaduras que son naturales, propias del ambiente, pero también se adicionan levaduras para generar esta fermentación. ¿Qué aporta la levadura? ¿Le da sabor? ¿Qué le da? La levadura lo que va a hacer es alimentarse del azúcar y va a generar CO2 y va a generar también alcohol. Entonces, mientras más tengamos azúcar, vamos a generar un vino que pueda tener más alcohol. ¿Alcohol etílico? ¿Qué tipo de alcohol? Sí, es el alcohol, propio de la fermentación. Propio de la fermentación, nada más tengo como que el dato así como que muy químico, pero sí, es precisamente el alcohol propio de la fermentación. O sea, la fermentación se produce, el alcohol por un lado y... Y el CO2. Que es un gas. Que es un gas, exactamente. Ok. ¿Y el gas, ¿qué sucede con él? ¿Se evapora o qué? En los tanques de fermentación de un vino base, se libera, pero en el caso de los vinos espumosos, precisamente en el método tradicional de Champenoise, va a ser lo más importante que vamos a tener el gas, que lo vamos a atrapar dentro de la botella. Ay, qué interesante. Así, digamos, para generar un vino espumoso, hay tres maneras fácilmente de realizarlo, ¿no? La primera es el gasificado, ¿no? Tenemos el vino, tenemos CO2, y se gasifica, ¿no? Un caso muy común es el ambrusco, ¿no? Por ejemplo, la burbuja... Muy comercial, ¿no? Y muy comercial, ¿no? La burbuja muy gruesa, la burbuja se pierde fácilmente, ¿no? La burbuja le da dentro de... O sea, ¿la burbuja no altera el sabor, la burbuja? No, 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 la burbuja únicamente lo que va a hacer es precisamente darle un poquito más de textura a nuestro vino. ¿los vinos espumosos solamente son blancos? Bueno, también hay tintos como en este caso, lo que platicábamos del ambrusco, pero generalmente los vinos... No, pero yo me refiero a como que lo más popular, la gente... O sea, como que el... Si vas a brindar, ¿con qué vino espumoso? ¿Con uno brusco o con uno blanco? No, definitivamente los blancos siempre van a ser... Tienen mucho mayores elementos para resaltar, Precisamente tenemos acidez que le va a dar mucha frescura y si los tenemos a temperaturas frescas o fríos, van a ser mucho más agradables, ¿no? De estos métodos también tenemos un método que se llama Charmat, que es dentro del mismo tanque de fermentación, se genera una segunda fermentación, pero precisamente cerramos el tanque para que se quede atrapada este CO2. Caso muy específico, el Prosecco, por ejemplo, ¿no? Que es un vino de esta elaboración, aunque también hay método tradicional, método de Champenoise, que es el siguiente método, que también es el más costoso. Este segundo método de elaboración, el método de Champenoise, es una segunda fermentación dentro de la botella. Entonces tenemos nuestro vino base, vamos a pasarlo a la botella y dentro de la botella vamos a adicionar azúcares, levaduras, para que generen esta segunda fermentación. ¿Y cuál es el mejor de los tres? Definitivamente Champenoise. Burbuja mucho más fina, una burbuja más incorporada al cuerpo del vino, tenemos que esperar, en el caso del método tradicional, mínimo nueve meses para generar la burbuja. En el caso de Champenoise, pues bueno, mínimo te pide 15 meses, pero en Freixenet nosotros excedemos también los límites que nos pone la legislación, ¿no? En el caso de los productos más clásicos, como el cordón negro, carta nevada, nos vamos ya a los 24, 30 meses de segunda fermentación y llegamos hasta los 40 meses con el reserva real, que es nuestro vino top. Entonces, pues bueno, va variando según el tipo de vino y el estilo que busque la bodega. Ok, entonces ya tenemos, ya hablamos del espumoso, vamos a hablar del tinto. Ok. Ya tengo el mosto. Así es, tenemos esta fermentación y se van a ir regulando, ¿no? También. ¿Se fermenta en qué? ¿En barricas? ¿En qué? Lo más común ahora son los tanques de acero inoxidable, donde se hace la fermentación. Pero bueno, también hay algunas fermentaciones también en tanques de... ¿Pero cuánto dura la fermentación? ¿De que yo obtengo el jugo a que ya está fermentado? Dependiendo también, estamos más o menos hablando de 25 días, 20 días aproximadamente. ¿Se queda en un tanque de acero inoxidable 25 días? Más o menos en lo que tarda este proceso, ¿no? Que también se hace los remontados, que es precisamente llevar el vino de la parte de abajo a la parte de arriba para que tenga más contacto con los hoyejos y se vaya pigmentando más. Es como el café, digamos, se va como pasando varias veces. Es sí, digamos, para tener mayor extracción de color, ¿no? En los vinos que así se busque. En los vinos blancos, la fermentación más o menos va a ser similar, dependiendo, como te digo, según la variedad. No, pero ya no te vayas a los blancos, pues vamos con los tintos. Y después del tinto, ¿qué sucede? ¿Ya está fermentado o qué pasa? Tenemos que estabilizarlo, hacer algunas correcciones en dado caso que se necesite, cuidar muchos elementos como la acidez volátil, que es una acidez que va a dañar a los vinos, ¿no? Que no se puede controlar, digo, no se puede quitar, pero se puede controlar por medio de sulfitos. Y bueno, después de esto, se decidirá si el vino pasará a barrica o se da directamente embotellado, ¿no? Entonces, dependiendo el tipo. Yo supongo que el mejor vino es el que pasa por barrica, ¿no? Yo creo que los vinos en sí, cada uno tiene. Como que es lo tradicional, o sea, me imagino así como que la bodega con todas las barricas y empiezan a decir, oye, es que sabe a maderas y... ¿En qué momento? Porque dicen, hay vinos afrutados, ¿por qué? ¿A qué le agregan o qué? ¿Por qué es afrutado el vino? No, en sí, de hecho, el término afrutado es un término incorrecto, porque se refieren al carácter del vino. Lo correcto sería decir un carácter frutal, ¿no? ¿Por qué? Porque predominan los frutos. Pero sí hay mucho... Entonces, tenemos que decir carácter frutal, amigos. Ya no vayan a decir afrutado, la riegan. Pero muchas veces, también nosotros, que estamos en este medio, hemos también de entender lo que la gente quiere decir, ¿no? Muchas veces, cuando se refieren a un vino afrutado, se refieren a un vino un poquito dulcecito, ¿no? Entonces... A las mujeres les encanta el vino afrutado, ¿no? Y también a los hombres, ¿no? Créeme que hemos encontrado en el mercado mexicano mucho... Oye, pero yo he oído así, gente que prueban el vino y dicen, tiene... este... tienen un nombre específico, ¿cómo le dicen? ¿Tiene como sabores o... le dicen es como frutos rojos, ¿no? Claro. Dices así, pues me imagino la frambuesa y las razamoras. Exactamente, tenemos la... Notas, tienen notas de... ¿No? Precisamente cuando hacemos la cata de un vino, vamos identificando los aromas o los sabores y esto es muy personal, ¿no? No... No únicamente los que se dedican al 100% a esto son los que pueden hacer una cata, sino esto es muy personal, muy de experiencias y de memoria que tenemos gustativa, ¿no? Si tú agarras el vino y me dices que huele a... a zarzamoras y a... No, dicen sabe incluso. Pues claro que puede ser, ¿no? Porque es según tu memoria sensorial, ¿no? De decir qué es lo que... lo que te recuerda a ti y más como chef, ¿no? Que estás muy en contacto con productos y que... A lo mejor cortas este... No sé... Una toronja y los jugos, lo que sea de todo esto. eso es porque te recuerda a... No porque tiene. Exactamente, todo eso... Eso está... Acláralo porque... Eso es muy... Eso sí, eso es definitivamente, no porque encontremos que un vino que tenga carácter frutal, digamos frutos rojos y que nos recuerde a cerezas o a fresas, quiere decir que en la bodega cuando estaban elaborando el vino le aventaban fresas, le aventaban cerezas, ¿no? Eso definitivamente no pasa. Es que te da risa, pero yo te aseguro que el 99% de los que estamos viendo este programa... Ok. Pensamos eso. Ok, no, no, definitivamente que no. Igualmente, con la parte de la barrica, pues sí, tiene contacto el vino con la barrica. De robe blanco, no sé. Y sí le va a aportar ciertos aromas y ciertos sabores, ¿no? Pero precisamente porque son propios de la barrica, propios de los tostados que se hacen, ¿no? De esta barrica. Que ahí sí, pues bueno, no es que se le agreguen, pero sí tiene contacto con él, ¿no? Y ok, es el tinto. ¿Y el blanco? Pues el blanco igual tiene la misma, más o menos el mismo tiempo de fermentación y también pueden pasar por barrica los blancos. La mayoría no, porque lo que buscamos la mayor parte del tiempo en los blancos es precisamente buena acidez, ¿no? Vinos que tengan muy, muchos los caracteres, digamos, frutales, ¿no? Cítricos también y que la barrica lo va a bajar un poco. ¿Y la temperatura no los enfrías al momento de toda la elaboración los blancos? Bueno, según la fermentación, como te digo, también en los tintos tenemos fermentaciones en frío para hacer mayor extracción de color. ¿Por qué el vino blanco se tiene que tomar frío? Porque es donde cuando encontramos sus características en mejor, digamos, en mejor expresión, ¿no? Tenemos la acidez que, ahora sí que soy muy, siempre remarco mucho el tema de la acidez porque es un tema indispensable con los vinos, sobre todo con los blancos, ¿no? Que es un elemento básico. Vamos a también encontrar los aromas que es cierto que mientras más frío tengamos un vino, menos aromas va a tener pero también como son vinos que en la mayoría son muy, muy expresivos, vamos a encontrar mucho más agradable el tema de los sabores. Igualmente con los vinos tintos, si tenemos un vino tinto joven, pues bueno, si lo bajamos de temperatura también un poquito fresco, nos va a ayudar mucho para que la acidez también esté muy presente. ¿Pero podemos tomar un vino tinto frío? Definitivamente. ¿O sea, frío de refrigerador? Mira, no frío, mira, más o menos para hablar con temperaturas exactas, ¿no? Entre 4 y 6 grados los vinos blancos y rosados, por ejemplo, va muy bien. También considerando que cuando los saquemos del refrigerador, la temperatura ambiente va a ser que suba un poquito, ¿no? Entonces, con que dejemos nuestros vinos aproximadamente unas 4 horas en el refrigerador va a ser más que suficiente para consumirlos. En el caso de los tintos... Entonces, ¿eso no es cierto de que siempre los tengas en el refri? O sea, digamos... Los blancos. Pues bueno, si no sabes cuándo lo vas a consumir, pues qué mejor, para tenerlo listo. Ahí lo tengo. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Lo puedes conservar ahí siempre para tenerlo listo para cuando se te antoje, ¿no? Igualmente, con la burbuja pasa exactamente lo mismo. Y con los tintos, pues bueno, si son jovencitos entre 12 y 14 grados en tiros, está bien. Antes de tomártelo una media hora en el refrigerador para que se refresque y ya está, ¿no? Porque también no todos tenemos alcance a una cava que esté siempre a temperatura, ¿no? De consumo. No, bueno. Ahora, platícanos un poco este rollo de los vinos jóvenes, los vinos de reserva, o sea, ¿cómo se cataloga un vino joven? Ok, cuando se refiere a un vino joven, quiere decir un vino que no tiene paso por barrica, ¿no? Generalmente, estos vinos son más baratos también porque el hecho de meterle una barrica y tener almacenado va a generar un costo adicional, pero sí definitivamente son vinos que se van a prestar mucho para gastronomías que no son tan elaboradas, ¿no? ¿Qué te parece? Con esto vamos a un corte y regresando continuamos hablando de este interesantísimo tema. Ahorita nos vemos. 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 Amigos, continuamos con esta interesantísima plática del vino, no sin antes recordarles que no dejen de visitar nuestra página de menudeando.com tenemos videos, videos divertidos, videos de recetas de cocina, entrevistas, muchísimas, literalmente miles de recetas. En fin, tenemos una página súper entretenida para que puedan navegar en ella Y ahorita en estas épocas navideñas, tenerla muy en cuenta para todos los eventos que vayan a realizar en su casa En fin, pueden sacar muy buenas ideas, muy buenos tips, muy buenas recetas Incluso si quieren hacer sus regalos navideños, hacer un food cake, una mermelada, una jalea, galletas En fin, tenemos muchísimas recetas, métanse a temporada navideña y ahí van a encontrar todas las recetas Específicamente para este diciembre, para año nuevo, incluso para Día de Reyes Bueno, Jesús, nos quedamos en los vinos jóvenes, que estos no pasan por barrica Así es, y dependiendo también la denominación de origen, es como va a ser la categoría en que se les va a asignar Por ejemplo, con Rivera del Duero tenemos tres más, que sería el roble, que será una media crianza en barrica Que va aproximadamente... ¿Y también sería más joven? No, se llama roble Ah, pero espérame, de los jóvenes tenía una pregunta Un vino joven embotellado que no pasó por barrica, ¿cuánto tiene de reposo? Bueno, únicamente lo que tiene de reposo en botella Que por promedio es... Pues mira, más o menos, dependiendo de la bodega también el tipo de vino, puede ser dos, tres meses en la bodega O sea, nada, casi nada Prácticamente nada ¿Y estos vinos son baratos, supongo? Son más económicos que los demás vinos de una misma línea ¿Cuánto vale una botella? Dependiendo también la denominación de origen y todo esto, ¿no? Pero en general... Específicamente, por ejemplo, con Rivera del Duero y voy a mezclar mis vinos porque ahí tengo un poquito más... Bueno, tu experiencia, ¿no? Un poquito más de relación, por ejemplo, nuestra línea de Vegarriaza, tenemos cuatro vinos Que sería el Vegarriaza Cosecha, que es el que no tiene paso por barrica Que está por ahí de 199 pesos, más o menos Después tenemos el roble, que es un vino que tiene cinco meses de barrica únicamente Este, por esto mismo también tiene un poquito más de precio, que vale 250 pesos ¿Y la barrica es para darle un toque de sabor maderas? En este caso sí, y ya que personalmente son vinos que me gustan mucho porque respetan la frutalidad Que al fin y al cabo, pues el vino viene de un fruto Y también le da un poquito de complejidad propia de la barrica, ¿no? Entonces, a mí los roble o los vinos que tienen medias crianza me gustan mucho Después tenemos otra categoría, que sean los crianza, en el dado caso de España Y específicamente de los Rivera del Duero Que, bueno, ya pasa mucho más tiempo, ¿no? Pasa 12 meses en barrica y el precio más o menos de lo nuestro está en 320 pesos aproximadamente Y ya después nos vamos por los vinos de reserva, ¿no? Que ya son vinos que pasan 18 meses en barrica o hasta algunos casos más Dos años después del reposo en la botella y que, bueno, ya valen 400 pesos, ¿no? Entonces todo va a depender también del tiempo de añejamiento que tengan los vinos No por eso van a ser mejores también ¿Y jóvenes? ¿Y tenemos en blancos y en tintos? ¿Y en rosados? El rosado casi no pasa por barrica, prácticamente puedo decir que ninguno pasa por barrica Para conservar sus características principales Y los vinos blancos sí pueden pasar por barrica algunos Algunos hasta fermentan en barrica precisamente para tener algunos otros sabores y aromas Pero son los menos, ¿no? ¿El vino rosado es una combinación de uvas blancas y tintas o qué onda con el vino rosado? Pues mira, antiguamente se hacía mezcla de vinos, literal, de blancos con tintos Para lograr el color, así extraemos un rosadito de la línea de canales nubiola Y actualmente como la mayoría se hace, pues bueno, precisamente a partir de uvas tintas Tiene un poquito de contacto con los hoyejos del mosto Que ya sabemos que es el mosto Para tener esta pigmentación Y precisamente a lo mejor 12, 24, 24 horas a lo mucho de contacto Después de retirarlas y para continuar con una fermentación El vino rosado es para todos aquellos que tenemos duda De no saber si combinar la comida con blanco o con tinto Y nunca la vamos a regar si ofrecemos rosado O estoy diciendo una aberración No, mira, personalmente me gustan mucho los vinos rosados Porque tiene elementos de los dos que valen mucho la pena, ¿no? Tenemos la parte un poquito del tanino, del tinto Y tenemos la frescura del vino blanco, ¿no? Entonces, pues bueno, para maridaje se puede jugar mucho con esta parte La mayoría de la gente piensa que los vinos rosados son para mujeres O que son un poquito dulcecitos, ¿no? La verdad es que hay grandes vinos rosados Que no serían, ahora sí que bien calificados o aceptados Pero con qué tomas, con qué comes un vino rosado O sea, Jesús, contéstame Ok, ok, pues mira O sea, se cuenta con un filete A la pimienta No, definitivamente no Yo diría mucho más Con un pescado Este Podría ser un pescado con una salsa ligera Bernier Posiblemente O con mariscos también podría ir muy bien Algo de Con puerco Yo creo que con puerco iría muy bien Con lomo de puerco, ¿no? A lo mejor también si tenemos algo Un elemento dulce por ahí Creo que podría ir también bastante bien Entonces, en sí, con cocina mediterránea Puede ir muy muy bien esto Este tipo de vinos Ok Con la cocina mexicana en general ¿Qué vino hay que tomar? Yo sé que es una pregunta demasiado amplia, ¿no? Pero Claro Yo me refiero por aquello del picante De las asas Exactamente Eso es lo principal, ¿no? El picante es un enemigo del vino Porque si tenemos O sea, si me das un adobo de chile guajillo Ok ¿No recomiendas tomarlo con vino? O con vino blanco Puede ser Podemos encontrar maridajes Y ahí es cuando los maridajes de la burbuja Pueden ser mucho mejores, ¿no? La burbuja tiene varios elementos Que pueden funcionar muy bien Como la Precisamente de la burbuja, ¿no? Lo tomamos Nos limpia las papilas gustativas Y esto va a hacer que Que los bocados sean cada vez más interesantes, ¿no? Tú sabías que el vino por excelencia Para comer chiles en hogares Precisamente Claro, hemos tenido mucho éxito Con maridajes Y también hay que tener cuidado con el picante Porque tenemos un vino seco Que tenga Con un platillo que tenga picante Nos va a elevar Digamos, la sensación de picante En nuestro paladar, ¿no? Entonces, sí Para los maridajes hay que tener un poquito de cuidado Con el chile Un poquito de De que no sean elementos que sean tan picantes Para podernos atrever a maridarlos con los vinos O de plano prefiere Si está muy picante Pues comértelo con una cerveza Si está muy picante Yo creo que sí Definitivamente Hay alimentos que no Salados Que no debes de tomar Vino, por ejemplo Voy a decir una aberración, ¿eh? Unos tacos al pastor No, yo creo que sí Yo sí lo intentaría algún día, ¿eh? Los tacos al pastor A lo mejor ¿Con qué vino? Con un vino a lo mejor de medio cuerpo ¿No? Que no tenga a lo mejor tanta barrica Un poquitito Nada más Y listo Un poquito fresco Y hasta se me antojó ahorita Un pozole El pozole Te voy a hacer preguntas muy locas Sí Pues bueno, también el pozole Lo puedo maridar, ¿no? Que podemos ver la posibilidad Si es también de Combinado, ¿no? De pollo con Con este Con cerdo En fin Podemos este Es que yo creo En serio, Jesús Que tu reto como sommelier En México Es súper interesante ¿No? Porque nuestra comida Es como muy característica Claro Y es Nos identifican Ciertos ingredientes vitales ¿No? El chile es uno de ellos Claro ¿Qué? No, y bien lo dijiste Con el chile Bien lo dijiste Con el chile nogada Y con el mismo mole ¿No? Podemos encontrar Madejines muy interesantes Con burbuja Pero siempre cuidando Esta parte del picante ¿No? Mientras no tengamos Este elemento como predominante Creo que podemos hacer Cosas muy interesantes No solamente con vino importado Sino también con nacionales Ok Yo tengo como la El mito ¿No? De que te regalan un muy buen vino Y hay que como guardarlo ¿No? Ok Y ahora si que el mito lo tengo Y más bien tengo vinos guardados Desde el 93 Ok Y ahí siguen guardados Ya la regué Sí, sí, sí Definitivamente Ya la regué Y no los he querido abrir Porque digo Este no hombre Son para una ecuación Verdaderamente especial Sí también O sea ya nos sirven esos vinos Un mito y parte de De lo que intentamos hacer Nosotros también Como parte de educación Y de crear la cultura del vino En la parte profesional Y específicamente Con Freixenet Que es ir educando De a poco a nuestros consumidores Es precisamente Quitar estos mitos ¿No? Este el mito de decir Que el vino Mientras más viejo mejor ¿No? Entonces se encuentra En aquel un vino De 1990 Y dicen Que buen vino Y está a 80 pesos Lo que en verdad Está haciendo Es que lo están rematando ¿No? Porque es un vino Que ya está totalmente Echado a perder Como lo que platicamos Pero Isatomargo Por ejemplo Es que vienen las excepciones ¿No? Pero Digo Si te regalaron Un Isatomargo Que buenos amigos tienes ¿No? Pero este La mayoría de la gente Que piensa Ese tipo de cosas Que vamos a guardar Los vinos Que nos regalan Para guardarlos Y cuando se case Nuestra hija Vamos a abrirlos Para brindar Es que es exacto Definitivamente Muchísima gente lo hace Claro Y definitivamente Que es un error Porque la gente Que lo hace No está dispuesta O no tampoco Compraría un vino Tan costoso Que tenga la calidad Y que tenga Las especificaciones También Digamos De vinificación Para que sea Un vino de guarda ¿No? ¿Cuánto es el mayor Tiempo que podemos En lo general Guardar un vino? Pues mira Los vinos blancos Mientras más jóvenes Los consumamos Mejor En general ¿No? También hay blancos Pero bueno Hablamos una regla General Un año Los generales Vamos a irnos A lo mejor Seis meses O sea Si ahorita en diciembre Nos regalan vino Blanco Lo ideal es consumirlo ya El mejor O hasta El mejor lugar Donde podemos guardar El vino Es en nuestro estómago Eso si definitivamente Ah mira Está padre eso Eso es definitivo Amigos En nuestro estómago No No en la cocina Ni en la Ni en la cava Ni en ningún lugar Es el mejor lugar Donde podemos guardar Los vinos Pero bueno Si tenemos que Guardarlos por stock Digamos Para guardarlos Si me regalan varios Definitivamente Pues bueno Los vinos blancos A lo mejor dos años Dependiendo Que blanco Para encontrarlos En sus mejores condiciones ¿No? El tinto Los vinos tintos Dependiendo Si tienen más Más barrica Pues así es Si vemos un vino De crianza Un vino de reserva Quiere decir Que es un vino Que la materia prima Es de mayor calidad También Y que también Fue un vino domado Para específicamente Guardarlo En el tiempo Entonces podemos Irnos a lo mejor Cuatro o cinco ¿No? Y en el caso De los rosados Igualmente Yo tengo un rosado De Portugal Cuando lo probé Olvídate Me encantó Y lo guardaste por siempre Ahí lo sigo guardando Porque digo China Y me compré dos botellas Dije No sé en qué momento Lo voy a usar Pero ahí lo tengo Hace cuánto Ya la regué Hace cuánto lo compraste Como seis años Hasta puedes verlo Por el color Verás un color Un poquito teja Anaranjado Que precisamente Soy un desastre Y la burbuja Mientras más Joven en sí Mejor O sea la champaña Digamos También depende Que champán Si vamos con Un enriable Suris de Reims O un Suris parisien Pues bueno Mientras Tengan Cierta guarda Van a ser Vinos Mucho más elegantes Entonces En el caso De nuestros Cabas Si los venden Anakel Cómprenlos Consúmanlos Y si necesitan Algún otra vez Más Cava Pues bueno Volver a comprar No guardar Y dejarlos por ahí Oye Jesús En un minuto Platícanos Qué son los vinos De reserva Ya hablamos De los jóvenes Ahora los de reserva Los de reserva Precisamente Que tienen un paso Por barrica En algunas denominaciones De origen Nos va a marcar Qué tipo De Cuánto tiempo Tienen que pasar Por la barrica Como mínimo Y en la botella Después de pasar Por la barrica Pero tenemos Países por ejemplo Como Chile O como Argentina Que las denominaciones De origen O digamos El país en sí No te pone Como una reglamentación Entonces simplemente Con que diga reserva Quiere decir que tiene barrica Y si no tiene reserva Quiere decir que es un vino Que está jovencito Ok Con esto Nos vamos a un Corte Con nuestros patrocinadores Y regresamos Música 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 Sal a Jesús Seguimos platicando De vino Este Interesante Plática contigo La verdad es que Nos podemos quedar Muchísimo tiempo Bueno a ver Entonces Tenemos los venos Rápidamente Ya para concluir Los jóvenes Los de reserva Y luego hay más Por ejemplo En Rioja También hay uno Que se llama Gran Reserva Que son vinos Que ya tienen que pasar Como mínimo Cinco años ¿No? Tres en barrica Y dos en botella Pero bueno Esos ya son muy específicos ¿No? ¿Cuánto cuesta? La botella más cara Del mundo de vino ¿Cuánto cuesta? Híjole Probablemente sea Romane Conti Monopol Están unos 132 mil pesos Probablemente ¿Y por qué es tan cara? Bueno porque es una Producción muy pequeña Muy exclusiva Y también un pinón Espectacular ¿No? Pero bueno hay hasta Más costosas También por el diseño Y todo esto ¿No? Que cuesta mucho ¿Cuáles son las principales Regiones del mundo De vino? Pues bueno Hay Francia Italia España Alemania En el viejo mundo Y en el nuevo mundo Argentina Chile Australia Sudáfrica ¿No? Son buenos productores Nueva Zelanda Que también están haciendo buenos vinos México también Nos incluimos ahí ¿No? Y Estados Unidos ¿Cuáles? No, esa pregunta te la voy al final Bueno a ver Entonces tenemos como que hay Muchas casas productoras de vino ¿No? En el mundo Tú trabajas concretamente En Freixenet Así es Platícanos un poquito De dónde es Un poquito la historia Freixenet se ha confundido mucho Aquí en México Por la finca que se tiene aquí En Ezequiel Montes En Querétaro Que es una extensión de Freixenet ¿No? Que se llama Sala Ibe Pero Freixenet es una bodega De origen español Freixenet Perdón Es un apellido ¿Por qué? ¿De dónde viene la palabra Freixenet? La palabra Freixenet Viene porque Uno de los fundadores Era el más pequeño De la familia Y le decían Este Precisamente el Freixenet Que viene de la finca La Freixenada Que es precisamente Donde hay mucho fresno ¿No? ¿En dónde es esto? En San Zadurnia No, ya muy cerca de Barcelona En España Unos 45 kilómetros Ok De Barcelona Y precisamente De ahí son los orígenes De nuestra bodega ¿No? Y es un grupo vinícola Muy grande Español Exactamente Es un grupo vinícola Muy importante Muy grande A nivel mundial Es el sexto productor De vino A nivel mundial Tanto tintos Blancos Rosados Burbujas Y es el número uno Elaborando métodos Champignons Método tradicional A ver más Espera Es el sexto a nivel mundial Así es ¿Por qué? Porque ustedes tienen Sus propias tierras Con sus propios viñedos O tienes tus viñedos Y compras uva A otras gentes Sí, también se compra Se compra mucha uva Sobre todo En esta parte Del Cava De la marca Freixenet Como tal Estamos hablando De una producción De 120 millones De botellas al año Una sola planta Y se tienen Dieciséis Diecinueve bodegas Perdón En tres continentes Se tiene presencia En Argentina En Chile En Uruguay En México Con Salavivé En Estados Unidos Con Gloria Ferrer En España En las numeraciones Más importantes En Rías Baixas Con Albariños Riviera del Duero Con un este Un vino que traemos En Puerto Rico En Rioja En fin Cataluña Monsanto Plorato También hay este En Australia En Italia Recientemente También con un Prosecco Champán No nos Ahora sé que Vamos a concretarnos A los vinos Que ustedes Están en México Así es Precisamente El nuevo proyecto De Freixenet Es hacer una selección De vinos Por medio de Vintage Que es ahora La importadora Que está trayendo Estos vinos De la familia Freixenet Que son pensados Exclusivamente Para el mercado mexicano ¿Dónde los consigo En general? Ahorita estamos En una fase introductoria Estamos ahorita Con Minoteca Y con la Europea La Europea Tiene todo nuestro portafolio Y tendrá todo lo demás Y bueno Tenemos rango de precio De todo Tenemos desde Los 100 pesos Una línea económica De vinos Que se llama Donqui Hasta nuestro Champan Top Que es el Suris De Reims Que vale 6.750 pesos Y sobre todo Este rango Tenemos de todos Los precios Y familias Aunque la mayor parte De nuestros vinos Se ocupa Entre los 100 y 500 pesos Como te comento Son vinos pensados Para el mercado mexicano Lo que hemos tenido También de experiencia De conocer a nuestros comensales De conocer a nuestros clientes De qué tipo de vino Están buscando Entonces específicamente Las marcas más importantes Que estamos trayendo Que queremos O que tenemos mucha fe Precisamente es en esta De Canal Snubiola Canal Snubiola Es una bodeguita También de San Saturni Que hace vinos fáciles De ver Vinos muy Muy amables Que no Precisamente Pensados para gente Que va empezando A consumir vino Entonces tenemos Un par de blancos Uno un poquito más dulce Que el otro Ese es el semiseco Es el semiseco Es un vino semiseco Es mismo Más uvas que un cava Nada más que Sin burbuja Vale mucho la pena A la gente que le gusta Los vinos dulcecitos Ahí encontraremos Un gran Este se llama Canal Snubiola Canal Snubiola Es el semiseco Y de esto Tenemos toda la familia También tenemos el rosado Que lo tenemos En esta misma botella En botella normal Nomás que ahora Tejimos un pequeñín Que es aquel A ver Les enseño el blanco Que me están pidiendo En cabina Que lo vuelva a enseñar Este es el blanco Y este es el rosado Que viene yo En la misma botella De la anterior Pero esta es la presentación Más pequeñita Que por cierto amigos Nuestros amigos De Freixenet Nos hicieron el favor De traernos Unas botellas de vino Precisamente para eso Son para Porque al ratito Les vamos a dar La trivia Para que No es una sola pregunta Muy sencilla Para que Las personas que contesten Se puedan llevar una botella Que pusieran atención sobre todo Claro Y tenemos También el tinto Y tenemos la burbuja Pero platícanos del tinto Es un tinto sencillito Un vino que no tiene paso Por barrica De tres uvas muy clásicas Que se llama Canales no hubiera tinto Como te digo Es la misma línea Es como la marca Que estás promoviendo Ahorita La que les trajimos Ahora para Para los regalos Si Pero te comento Traemos también Vinos de Rioja Una bodega Que se llama Baza Una etiqueta que se llama Baza Vinos de Rioja Parabeza Bastante interesante Y un vino Impresionante En cuestión de etiqueta Que es monólogo Y el vino También vale mucho la pena ¿Por qué la botella Es oscura? En tintos Bueno De hecho Es como verde Oscura Lo que la pinta Es el color del vino Si lo protege De la luz Que precisamente Lo puede también dañar En este caso Pues bueno Como es un vino Que tiene un poquito de azúcar Se trata un poco más En dañarse Pero también son vinos Que en teoría Estos son de Jóvenes Si Todos son vinos jovencitos Todos son vinos Que no tienen paso Por barrica Se vinifican Y listo Y vamos Ahora que La relación Precio calidad Muy buena Estamos hablando De que la línea Vale 129 pesos De excepción De la burbuja Que vale 169 Entonces bueno Vinos como de este tipo Pero en estas temporadas Digamos que El burbuja Es año nuevo Si Yo creo que Para toda ocasión Claro Pero como que Brindas Si El pavo El pavo Con que lo vamos a acompañar Con que Con cual de estos tres Con esos tres Yo creo que Con el tinto O con el rosado Depende como Por que Porque bueno Generalmente O lo usan O con alguna salsa O lo hacen Un poquito dulce Que también Es muy clásico En México Entonces precisamente En el dulce Pensando En el rosado Yo creo que Me quedaría más Con el cava Porque me encanta La burbujita Con los maridajes Es muy muy personal Pero bueno Igualmente Para todo gusto Que es otra cosa importante Que los maridajes A pesar de que Si hay ciertas reglas Podemos hacer La cosa que más Nos convenga O que más Se veamos Como gusto personal Ok Vamos rápidamente A nuestras Recomendaciones De la semana Y en esta ocasión Amigos Tenemos lugares Donde pueden ir A tomar Cursos Para hacer sommeliers O para aprender De vinos Entonces tenemos La universidad Iberoamericana Que tienen un curso Que se llama El mundo del vino En México Tenemos la universidad Anahuac En la del sur Que tienen un diplomado En enología En la universidad Lasalle Que tienen un diplomado Que se llama Queso, pan y vinos La escuela panamericana De hotelería, gastronomía Y turismo Un diplomado en vinos Para formar Específicamente sommeliers Y la asociación mexicana De sommeliers Pues el curso de vinos Entonces amigos Acérquense a cualquiera De estas instituciones Donde pueden Especializarse como Jesús Flores Nuestro invitado El día de hoy Este Pues ser un sommelier Claro y también Estar a las sesiones De sommeliers mexicanos Que también vale mucho la pena Y que tienen también Cursos de De vino De cervezas De destilados Estamos aquí también En la condesa Creo también la que formo parte Oye Este Jesús Antes de terminar ¿Por qué regalar En diciembre vino? Pues mira También En México O sea Que somos Somos un país Tan consumidor Siempre se ha dejado Como para celebraciones Y esto Entonces pues bueno A mí me gustaría Que durante todo el año Estuvieran comprando vino No únicamente en estas fechas Pero en sí Es lo más fuerte Es un buen detalle Creo que Para la gente Que se está poniendo Ahora de moda Y que de gusto Pueden sorprender A su gente Con nuestras etiquetas Que son etiquetas nuevas Que no son muy conocidas En el mercado Tenemos un par de meses Con ellas Aquí en México Pero de tu marca Y de tu línea Este ¿Qué me recomiendas? Si voy a regalar No sé Una caja de vinos Tinto Blanco Pues también O Mita y Mita Como te lo decía También hay de De todo presupuesto Y también Pensando en la persona ¿No? Si sabes que a la persona Le gustan más los tintos Podrías ir a la europea Y tenemos A nuestro equipo Golazo con la europea Ya que son nuestros socios Comerciales Muy importantes Nos están apoyando mucho Y nosotros también Estamos creyendo mucho en ellos Entonces siempre encontrarán En las europeas Durante esta temporada Gente de nosotros De vintage Con nuestros mandiles Que nos identifican Con nuestra marca Y que con todo gusto Podemos hacer alguna recomendación Sobre nuestras etiquetas ¿Cuántos diferentes tipos de vino Tienen en México? En total Nosotros estamos trayendo ahorita 93 etiquetas nuevas Órale Son muchísimos Y de todos lados del mundo Argentina Chile Australia Francia España ¿Y cuál es tu favorito? Hijo eso si No, no No te puedo decir Si no me dices No, la verdad que son como No, no, no Son como mis hijos Y no puedo decir Si tú le tienes que regalar Una botella Bueno Te vas a quedar en una isla solo Ok Con una botella De vino Dios mío Nada más una ¿Con cuál te quedarías? No lo sé La verdad es una pregunta Muy difícil No, pues contéstame la digo Pues mira De los que traemos nosotros Si a mí me preguntas Chef ¿Cuál es el partido Que más te gusta en el mundo? Te contesto Ah, en verdad Pues sí Yo sé Yo creo que me quedaría Con una de nuestras De nuestros champagnes Con Enriavele Que es un súper champán Un champán muy exclusivo Bueno, Toreté Que vale muchísimo la pena Y que lo estamos teniendo Muy buen parecer Que vale la pena Y me encanta además Entonces Yo creo que con Enriavele Tradicional Ok Amigos La trivia Para aquellos que se quieran Ganar una botella Que vamos a tener aquí En Radio TV punto MX Alfonso Reyes 190 Es muy fácil Es ¿De qué país Es el origen De la marca Freshenet? Fácil Muy fácil Lo mencionamos Varias veces Si no Pues póngase a investigar Y este Las primeras personas Que a través de Menudeando.com Nos escriban La respuesta correcta Pueden pasar a recoger En el Distrito Federal En México Una botella Ya sea de vino espumoso De vino tinto Blanco O rosado Para que se lleven A su casa Y lo que más me gustó De lo De muchas de las cosas Interesantísimas Que comentaste Fue Que el mejor lugar Donde puedes guardar Una botella de vino ¿Es dónde? En el estómago En el estómago Es en serio Que no les pase Lo que a mí Que yo tengo Mis botellas Desde el 93 94 Que ya es vino Ya no sé Qué es eso Ya no es vino Pues igualmente Te invito A que lo destapes Para que lo pruebes Y te des cuenta Porque también Este tipo de cosas Se aprenden Bueno Amigos Con eso terminamos No sin antes Recordarles que Freshenet Lo pueden comprar En la europea Así es Y tienen algún teléfono Si alguien se quiere Comunicar con ustedes Pues bueno Nos pueden seguir en twitter En Freshenet MX O en la página de facebook Freshenet México Que lo hemos estado pasando Durante todo Así es Ahí nos pueden contactar Y con todo gusto Digo esta temporada Estaremos en europeas Que es su temporada Súper fuerte ahorita En diciembre Si Si Es cuando más Cuando más Yo creo que es el 60% de su venta Del año ¿No? Puede ser que hasta Un poquito más Bueno Ya me están apresurando De la cabina Amigos Mil gracias No muchas gracias Jesús Fue un placer Conocerte Igualmente Y tenerte aquí en el programa Espero el año entrante Se repite en varias ocasiones Perfecto Con todo gusto Bueno Y amigos Les recuerdo Que el próximo miércoles Tenemos una cita Aquí en Menudeando De 1 a 2 de la tarde Donde platicaremos Otro tema Interesantísimo Como este Hasta entonces Muchas gracias Radio TV Un espacio abierto Donde el sonido Se transforma en imagen